¿Ha trabajado para qué el equipo alcanza regularidad? Bueno, en lo táctico, en lo anímico, sobre todas las cosas. Consciente de que es un aspecto que tenemos que mejorar si queremos o tenemos alguna intención de llegar a una final. Si viene el clan juvenil, igual que viene goleando y subiendo a notar las posiciones, ¿qué cuida de este equipo para el día domingo? Bueno, somos conscientes de que vienen en levantada, anímicamente y futbolísticamente, y se van a enfrentar a Embelec, cosa que para cualquier equipo venir a jugar a nuestro estadio siempre es especial y se juegan mucho más, sobre todo contra nosotros, así que enfocándonos en lo más importante, qué es lo que hagamos nosotros, cómo estemos nosotros, y tratar de una vez por todas conseguir esa regularidad que por ahí nos está costando. Marcos, ¿qué reflexiones se hacen de que ustedes intentan conseguir lo que quieren y los puntos visitantes todavía no se pueden conseguir? ¿Qué reflexiones se hacen? Nada de eso, que nos falta regularidad, que, a ver, le buscamos la vuelta de por qué en casa sí y afuera no, y bueno, estamos trabajando para eso, tanto el cuerpo técnico como nosotros, como los jugadores, para tratar de dar vuelta a esa situación. Por el momento tenemos un partido importante el día domingo contra un rival que viene levantada, y es importante a partir del día domingo empezar a ganar y dejar atrás esos altibajos que tenemos. Marcos, de acuerdo a su criterio, ¿por qué no hay esa regularidad en el equipo? ¿Qué factores están influyendo? Bueno, a ver, es un análisis que nosotros lo hacemos, o somos autocríticos, creo que puertas adentro, sabemos los errores y las dificultades que estamos teniendo para conseguir eso, lo que vos dijiste, la regularidad, que creo que si no la encontramos, se nos va a ser muy difícil conseguir esta etapa y jugar la final, por eso estamos enfatizando tanto y trabajando tanto en ese aspecto, de tratar de no solamente ser un equipo ni de 20 ni de 40 minutos, sino de tratar de mantenerlo lo más posible durante los 90, 95 minutos y así partido a partido. A la interna, ¿cómo la mira? ¿Cómo la mira el jugador del MLE? El momento que vive hoy por hoy el equipo, la posibilidad sigue vigente, la posibilidad se aleja, ¿cómo es la necia? A ver, la posibilidad está intacta, bueno, también no somos necios y sabemos que cada partido que se nos escapa, el margen se achica, se achica mucho más, entonces, eso somos conscientes, por eso tratamos de, vamos a tratar de corregir eso cuanto antes y como te dije, que ver a un MLE mucho más regular. Marcos, todos los cederdos apuntan al director técnico, el criterio es muy particular de ustedes porque quizás muchos manifestaron de que el partido contra Católica no debió haberse jugado por los seleccionados. Bueno, a ver, con el, con el, como se dice, con el diario del lunes es más fácil, pero bueno, siempre decimos acá, y yo también soy el primero en decir que hay un gran plantel y personalmente creo que el partido lo podríamos haber ganado sin los jugadores que, si bien son importantes, sin los jugadores de la selección. Se hizo un mal partido, no se hizo el partido que habíamos, que esperábamos y que habíamos preparado y bueno, después obviamente, con el resultado puesto siempre va a estar la duda de por qué no lo aplazamos, por qué, bueno, ya está, el partido se jugó, creo que con, había, lo podríamos haber ganado, no se dio y nada más. Marcos, el no verlo continuamente de titular, ¿depende de aspecto físico o depende de lo que decide el técnico? No, no, físicamente me encuentro muy, me encuentro muy bien, ya, son decisiones, decisiones técnicas y bueno, lo, lo respeto como uno de los jugadores más grandes o referentes de este plantel y tratando siempre de apoyar al, cuando me toque jugar a mí y cuando no me toque apoyar al que, al que.